pues no es como que acostumbra hacer esto siempre pero es que me da como penita ay dios buenas qué calor hace está fuerte el calor al que rica brisita y acá me encanta qué buena se ve cómo estás sabroso estoy bien pues si se ver se veré súper bien vale con este calor robo que como tomase no sé una chelita bien fría no se o un agüita natural por lo menos y la verdad sí si tienes razón la cerveza todo es bueno o sea literal la verdad o sea es literal todo es bueno con esta calor y demasiado diría yo oye sabes que se me olvidó o sea te iba a decir te iba a preguntar algo pero me daba como penita sabe por qué pues no es como que acostumbra hacer esto siempre pero es que me da como penita me da mucha penita en serio o sea me gustaría preguntarte algo pues tú que piensas sí que me da penita te gustaría que te pregunte algo interesante no sé así como que pues no sé o sea podemos ir al cine o algo así es que después tú sabes que como no soy de acá y pues no tengo como que muchas amistades y así siempre ando solita y me gustaría la verdad que me acompañaran al cine o por lo menos a comer algo sabes porque con chalet no sé a veces uno está solito así como que necesito una compañía y necesito una compañía o alguien si pues no todo es perfecto tú sabes no todo es perfecto hay cosas que pasan y pues no todo es como bueno y tú que eres de aquí de méxico y yo soy venezolana pues yo creo que haríamos una buena combinación la verdad si tú qué opinas ya va espérame es que déjame moverme un momentico porque ya va es que no te oigo bien que creo que hay un señor que está que piensa que estoy hablando con él pero ya va espérame ay déjame pausarte la llamada espérame no tranquilo dice manda un saludito a la cámara ya allá está así gracias amiguito dice no te duermes tranquilo es una broma no 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 no